Costanera Norte, aquí estamos ubicados al costado del Club Juniors, sobre este mismo barrio. Aquí se ha dispuesto el operativo del DUAR, de la policía, del personal de protección de las personas del área de investigaciones que siguen en la búsqueda de Anaí Bulnes. Es algún rastro, algo que realmente sea importante en el marco de esta investigación que desde ayer al mediodía, cuando encontraron esas dos bolsas en la zona del puente 24 de septiembre, hasta este momento no ha tenido novedades. Por eso ha comenzado hace aproximadamente una hora, un poco más, un rastrillaje metro a metro por ambos lados del río Suquía, desde la zona del puente Sarmiento, y van a ir hasta el vado Sargento Cabral. En aquel sector ya hay otro grupo que está trabajando, están haciendo este recorrido, como ustedes pueden ver, a pie a orillas del río, y también hay un equipo por el agua, buzos, también en algunos puntos más profundos, para tratar de encontrar algún indicio, alguna pista, alguna prueba, que permita saber qué pasó con Anaí Bulnes, desaparecida desde la madrugada del lunes 5 de diciembre. Bueno, es una tarea que va a llevar mucho tiempo, de hecho ya pasaron muchos días, por cierto, y que, bueno, puede mandar idas y vueltas respecto a esta investigación, porque claro está, hubo un primer recorrido en la zona del perfil geográfico del único imputado Santiago, Campos Matos, de 37 años, quien alquilaba el departamento allí en Olmos, casi Boulevard Guzmán. En un radio de 700 metros, ayer estuvieron verificando alcantarillas, bocas de tormenta, cajones, algunos contenedores de basura, no hubo novedades. Pero días anteriores habían hecho un rastrillaje parecido por el sector. Y finalmente ayer fue cuando detectaron estas dos bolsas que, bueno, llamó la atención y que ya están siendo analizadas por la justicia para determinar si son elementos pertenecientes a la mujer que están buscando. Bueno, es una tarea que lleva, reitero, su tiempo, que es muy dedicada por parte del personal del área de investigaciones, ahora acompañado también, por supuesto, por el DUAR y otros efectivos de la policía de Córdoba. Están tratando de dar con más pistas. Y voy a cerrar este móvil contando cómo fue que detectaron a estas dos personas a través de un video, a través de un domo que está ubicado en la zona de la avenida Colón. Claro, no había novedades sobre Anaí desde el 5 de diciembre. La familia, amigos, colegas, insistentemente preguntaban qué pasaba. Había marchas sucesivas. Y claro, no había ni una sola pista para ir por algún lado. Por ese motivo fue que tampoco ni siquiera el celular de esta mujer desaparecida había podido llevar a algún lugar a la investigación. Así fue que se determinó que se pusieran a revisar todas las cámaras de esa zona del centro de la ciudad Colón, Salta, Santiago del Estero, Guzmán. Esa parte donde usualmente solía frecuentar Anaí. Bueno, finalmente y luego de muchas horas de video, un hombre sentado, personal de la policía, frente a las cámaras, segundo por segundo chequeando minuciosamente cada video, fue que detectaron a estas dos personas transitando por Colón y Salta. A esa hora, antes de la una o aproximadamente a la una de la mañana del día 5 de diciembre. Fue a través de esa visual en los monitores de la policía del área correspondiente que detectaron finalmente a Anaí en esos videos. Y fue así cuando comenzó a desandar esta investigación hasta que llegó el día lunes cuando detuvieron a este hombre y así se encontraron con ese escenario terrible dentro del departamento ubicado en Colón, casi en Boulevard Guzmán. Ahora, Andy, hay poco, poco del post, digamos, después de la supuesta desaparición de esta chica, de si se registran salidas del departamento, hay creo que un par de videos con la bolsa, pero después se pierde el rastro de este hombre. Hasta la información que yo tenía ayer a esta hora, había un video en que se lo veía el día lunes 5 de diciembre. A este hombre, Santiago Campos Matos, saliendo de su edificio con una bolsa consorcio. Y otro video en el que se lo veía a punto de cruzar o transitar por el puente 24 de septiembre. No se sabe, tal vez hasta ayer, tal vez ahora ya se sepa, si bajó a Costanera para dejar esos elementos que se encontraron ayer o si, bueno, no tiene nada que ver con ese suceso. Eso está en investigación. Pero de la mujer nunca más se supo nada. No hay videos, al menos en el registro que se obtuvo hasta ayer a esta hora, en el que se la viera salir. Pero hay que tener esto en consideración. A los videos hay que analizarlo segundo por segundo, casi cuadro por cuadro, para determinar específicamente el momento en el que ingresan o salen. Así fue como descubrieron que estaban transitando juntos por esa zona de Colón y Salta, como les mencioné. Bueno, no hay novedades. Y es por eso que a esta hora tenemos que decir que esta investigación, al menos en esta búsqueda aquí, está sin novedad alguna. Bueno, perfecto. Gracias, Sandy. Gracias. Hasta luego. Bueno, 10 con 50 minutos. Tenemos que hacer la primer tandita de la mañana. 10.50. En un ratito viene Cacho Garay. Nos va a dar a la mañana.